Cuando era pequeña quería ser lo que entonces se llamaba agente de cambio y bolsa. De mayor quería ser violinista o directora de orquesta. Pues quería ser médico hasta que me di cuenta de que la sangre y yo no nos llevábamos tan bien como yo pensaba. Cuando era pequeña quería ser de mayor o bien ahogada o bien periodista. De hecho, os tengo que confesar que daba el telediario de pequeña mi familia en casa. Ahora no solo se habla de la igualdad, sino que además se llevan a cabo opciones para conseguirla. Se ha normalizado que los dos miembros de una unidad familiar trabajen y por lo tanto se repartan las tareas del hogar. Que las mujeres consigan la igualdad beneficia no solo a los hombres sino a toda la sociedad en particular. Aporta que las mujeres sean igual de valoradas y entonces aporta que lo que las mujeres puedan aportar se contribuya también a la sociedad. Siempre es bueno que haya lugares mixtos. Enriquece mucho al equipo, a la compañía y en general a toda la sociedad como conjunto. Yo creo que profesionalmente un hombre más igualitario es un hombre que se sabe comunicar mejor y se sabe relacionar mejor con todo el mundo. Sean hombres o mujeres y eso por supuesto les beneficia profesionalmente. Lo veo muy reflejado es por ejemplo en mis hijos. Cuando yo hablo con mis hijos veo que tienen una mentalidad completamente abierta a la diversidad y que para ellos no hay diferencia de género en absoluto y eso pues me hace sentir muy orgullosa y creo que vamos a hacer un mundo muchísimo mejor en todos los sentidos. Creo que es necesario e indispensable celebrar el día de la mujer porque aunque se hayan hecho muchos avances hasta ahora nos queda mucho por recorrer. Hay que recordar aunque sea una vez al año las dificultades que atraviesan muchas mujeres e ir avanzando en una sociedad más justa y más igualitaria. Espero que un día no sea necesario celebrar el día de la mujer pero a día de hoy es necesario para poner de manifiesto las desigualdades que hay por razón de género. La presencia femenina en los órganos de decisión puede cambiar los puntos de vista y dar soluciones que no se habían tenido en cuenta. Somos muy autoexigentes, somos hábiles negociadoras por el bien común, lideramos siempre con el ejemplo, tenemos una energía arrolladora sin límites y también esa implicación personal y ese compromiso infinito que nos caracteriza. Está claro que tener una componente femenina trae otra perspectiva y esa otra perspectiva desde luego puede hacer cambiar las decisiones. Para que más mujeres lleguen a posiciones de tomas de decisiones es importantísimo que sigamos luchando todos juntos para ello, hombres y mujeres. Lo que sí que es cierto es que gracias a nuestras predecesoras cada vez hay más camino abierto. Para que más mujeres lleguen a la toma de decisiones hace falta un cambio todavía un poquito más de cultura de todos, de que las mujeres no se crean las barreras, las barreras no existen. Me ha sorprendido de Allianz en materia de igualdad con respecto a otras empresas que valora el talento femenino y apuesta por la igualdad de oportunidades para todos, sin distinciones. Desde que llegué había muy poca presencia de mujeres en el departamento financiero y en menos de un año ha incrementado muchísimo. Creo que se han incorporado como ocho mujeres y muchas de ellas liderando equipos. Creo que eso es algo muy importante. Está empezando a ser más normal o más natural que haya posiciones de dirección con representantes femeninas, lo cual es fantástico. Pero bueno, todavía queda mucho por hacer. El camino es un camino largo, es un camino lleno de trabajo, de dedicación, de aprendizaje, con muy buenos momentos y otros no tan buenos. A las líderes del presente de la compañía les pediría que sigan luchando por todas las mujeres y confiando en los valores de cada una de nosotras. Les pediría a las líderes de la compañía que nunca tiren la toalla, que nunca olvidemos las dificultades superadas y que no perdamos de vista que somos nuestras mejores aliadas. Cambiemos juntas, trabajemos en común, apoyándonos y motivándonos siempre. A las líderes del futuro les diría que no se convirtieran en un calco de los líderes actuales, sino que sigan manteniendo el liderazgo femenino, con esos matices emocionales y de personas orientados, porque aportan mucho valor. Y la mezcla de ambos liderazgos es muy potente en una organización. Les diría que las necesitamos, las necesitamos para llenar la sociedad de referentes. Que se lo crean, que crean en ellas, que crean que pueden y que tengan muy en cuenta a las mujeres para el futuro.